The Manor o La Mansión es una película que trata de una señora que tras sufrir un derrame cerebral en su fiesta de cumpleaños número 70, Judith Albright, una bailarina profesional en su juventud que luego fue instructora de baile, es trasladada a un hogar de ancianos. Tu nieto de 17 años, Josh, de quien ella es muy cercana ya que se hizo cargo de él tras la muerte de su padre, se opone a la mudanza, pero su madre, la hija de Judith, Bárbara, insiste en que Judith no puede seguir viviendo con ellos. Se asegura a Josh que la mudanza es lo mejor para todos. En el lugar de ancianos, Judith enfrentará junto con sus compañeros de la tercera edad condiciones de aislamiento, maltrato por parte de los que los cuidan y asimismo extrañas sucederán. Sin embargo, eso no es lo peor. Ahí presenta en la mansión una amenaza sobrenatural que parece estar asesinando a algunos residentes de ese asilo. Pero cuando se lo cuenta a su familia, obviamente que no le van a creer. El médico es otro charlatán. A todos les diagnostica enfermedad de Parkinson y le dice que tienen delirios paranoicos cuando este ente sobrenatural, que es un monstruo, va a molestarlo por las noches. Entonces, con la ayuda de una enfermera y su nieto deben descubrir la siniestra verdad. Pero la enfermera lamentablemente la matan porque son de los sitios que cuando ellos les descubren su verdad, obviamente que no lo van a dejar caminando por ahí. Resulta que en la antigua y lujosa mansión que sirve de sede de ancianos, se ha establecido un aquelarre de burros celtas que se han infiltrado como pacientes y personal de cuidado. Esto es algo real. Es una casa donde ellos hacen sacrificios humanos a ciertos residentes del demonio del bosque de poder extender anonormalmente su vida. Inclusive en las noches de luna llena se convierten en jóvenes durante las horas de las brujas. Y esto es algo real porque sí sucede. Esto no es ficción. De hecho, los celtas cada día están tomando más poderes, están matando más animales, desaparecen niños porque nosotros hemos dejado de orar. Recuerden que estas creencias vienen desde Europa cuando los demonios que están en los bosques son los que alientan a las personas a ofrecer por ellos animales o personas para darles algo a cambio. En este caso le dan juventud, en este caso le alargan su vida y la película tiene un mensaje siniestro, por lo cual yo estoy hablando en este video. Y es que anteriormente, cuando yo era pequeña, el mal no vencía, se buscaba la forma, aunque lamentablemente la mayoría no lo hacían con Jesucristo, que es el que puede romper todo esto. Pero te daban una palabra de aliento de que por lo menos las personas tomaban conciencia de lo que está mal. En esta película no. La oportunidad de que el hechizo que le quieren enviar a ella con cabello, que es algo real, que tenían su cabello para ofrecérselo al demonio y que así el demonio fuera. Y él tomara su alma, judí lo que hace, que le pone el cabello de uno de los brujos. De esa manera, entonces, el demonio va y mata al brujo. Aquí vemos que no importa el tiempo que tú le hayas servido a los demonios, ellos te ven como otro número más y no tendrán misericordia de ti. La película está hecha porque, miren, a veces los demonios vienen de donde usted a ofrecerle cosas en los sueños. Hay personas que los niegan y otros que no. Aquí te está diciendo que si en alguna ocasión a ti te van a invitar a un aquelarre, te van a invitar a una sesión satanista, te van a invitar a practicar la guija. Y los demonios te ofrecen algo que tú lo aceptes porque, al fin y al cabo, las personas que tú vas a dañar, las almas que tú vas a dañar, no conciernen contigo. Esto no es así. El demonio siempre te va a pedir algo que te duela. Obviamente, sí sucede porque supe de un caso similar por donde yo viví en Santo Domingo y es que una bruja, ella quería comprar una casa y no tenía el dinero y le comentó a su hija que esa noche, riéndose, que esa noche iban a morir varias personas en su sector. La hija no entendía nada de esto, pero efectivamente hubo un accidente de un grupo de personas que caminaban, que pertenecían a esa comunidad y murieron varios. Y ella compró su casa a la semana porque estas fueron las almas que se le ofrecieron al demonio. Cuando uno le dice a las personas que estén en gracia de Dios, las personas se enojan porque lamentablemente, como los protestantes han tomado tanto auge, ahora mismo hay tantas personas incrédulas y nosotros mismos muchas veces damos mal ejemplo. Convencer a las personas de que se confiesen, comulen y dicen en el rosario para que no le caiga nada de esto es difícil, pero Dios todo lo puede. Yo simplemente les estoy alertando de que ahora mismo los aquelarres de brujas han crecido a nivel mundial y eso es porque la gente va perdiendo la fe. Entonces ellos te van a decir que tú lo que vas a ofrecer no va a ser tanto, pero que al fin al cabo estas personas no van a ser inmortales. Llega un momento en que ellos van a tener tu fin. Aquí te muestran que estos brujos se encontraban desde hace más de 40 años con la misma edad en el mismo sitio y gozaban de lo lindo haciéndole daño a las personas, pero resulta que al fin ellos no son eternos. Entonces si mueren van a ir al infierno, que es la parte más oscura que no te van a decir. El diablo siempre te va a ofrecer. Es más preocupante como Josh, el nieto, se deja también convencer de todo esto, porque aquí hay una señora de 70 años y un joven que no llega a los 20 años y ellos están convencidos que siguiendo matando personas, ellos van a prolongar su vida. Entonces Judith sigue en el asilo con las otras dos brujas y su nieto, que lo que da a entender que ellos van a seguir matando a otros ancianos que obviamente no están en gracia de Dios para entregárselos al demonio y así ellos pueden rejuvenecer la noche de luna llena y se les va a extender la vida. Miren, al final ella la pone muy hermosa bailando alrededor del fuego y ese es el mensaje que le dan a los jóvenes, que si practican esta brujería verde, la wicca, los celtas, que si se entran a un aquilares de brujas solamente tienen que entregar personas que no le conciernen a ellos para conseguir vida eterna y conseguir juventud. La vida eterna no existe, estas personas tarde o temprano morirán, irán a su juicio particular y tendrán que dar cuentas por la cantidad de personas que ellos le entregaron al demonio en ese asilo y que murieron por su culpa y su fuego será todavía mucho peor. Ideas erróneas porque nos están diciendo que si tú aplastas a los demás, que eso es lo que le dice el diablo a la gente, que si tú le haces daño a los demás y vas a conseguir las cosas y que el mundo es de los más fuertes y que los más débiles salen perdiendo y eso no es así. El Señor cuida a los débiles en el momento en que tú reclamas su justicia, en el que tú le pides al Señor misericordia. Pero como las personas hemos estado perdiendo la fe, están muy vulnerables a que sucedan cosas como estas, que le entreguen en su sector, no solamente en un asilo, en un orfanato, como se veía en la serie de anime Neverland, que la pueden buscar en este mismo canal, Promise Neverland, donde también le entregaban los niños a los demonios, prácticamente lo mismo. Pero en esta ocasión vemos de las almas vulnerables, donde las personas que no, o sea, porque al fin y al cabo, ellos, las brujas convencen a la mujer y le dicen, no te gustaría vivir toda una eternidad, no te gustaría que tu nieto se quede contigo, que vuelvas a ser joven, recuerda esos bailes hermosos que tú hacías y que todavía tendrás la oportunidad de bailar. Pero uno le dice, mira, llegará un momento en que el demonio te reclamará a ti mismo y que tu infierno será terrible por todas las almas que tú le entregaste al demonio y todas esas almas se encuentran sufriendo, muchas de ellas en el purgatorio, en lo profundo del purgatorio, otras como almas errantes y otras en el infierno, porque no le dieron la oportunidad de convertirse, de arrepentirse de sus pecados, porque los mataron a destiempo. Entonces, esto es un llamado que yo les hago para que ustedes comprendan que esto no es ficción, que esto es algo real, que las brujas siguen matando gente. Obviamente, en el vudú se ve más como matan a las personas para ellos obtener poder, pero yo también escuché que las personas que hacen eso, al contrario, tú matas a una persona con brujería y tu vida también va a ir perdiendo, va a cortarse, es la palabra, porque eso el Dios lo permite porque usted está invocando algo malo y en este caso las personas se dejan convencer que es lo que hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo por la cantidad de personas que se meten a estas cosas y piensan que es un juego y no lo es y que los jóvenes entiendan que esto lamentablemente va a servir de perdición no solo a sus almas, sino a las almas de los demás, porque las personas que llevaban gente a este asilo lo hacían de manera inconsciente. Se imaginaban que sus ancianos iban a estar en peligro y no hacían una investigación de saber por qué todos los ancianos que llevaban ahí los diagnosticaban con demencia para que pensaban que eran delirios paranoicos y de la forma en que morían y de la manera tan frecuente, porque a veces uno lleva a los sitios a un anciano y muchas veces, como en el caso de esta película, donde su hija simplemente quería salir de su mamá. O sea, Bárbara quería deshacerse de su mamá y lo logró. Y entonces, ella llegó un momento en que se quería quitar la vida con pastillas porque veía que nadie le prestaba atención y estaba en un momento grave de angustia. Que esa es otra forma de la que los demonios atacan Vamos a orar en el día de hoy para que nuestros familiares no caigan en las trampas del demonio. Vamos a orar en el día de hoy para que nuestros jóvenes no inventen con estas cosas, sino que busquen el auxilio del Señor. Y vamos a orar por todos los ancianos que se encuentran vulnerables, que alguien les pueda hacer daño. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salva.